Vamos a hacer acá lo siguiente, ¿no? Me dicen que según el gráfico, la medida del arco AP más la medida del arco BQ dice que vale 260. Pero ojo, a mí me están pidiendo entonces que encuentre la medida del arco AN con la suma de la medida del arco BN. Muy importante ver lo siguiente. Yo acá le voy a poner alfita y yo acá le voy a poner tetita. Pero, ¿cuál es la finalidad? Ah, es que al tener un ángulo inscrito, ¿cuánto vale entonces el arco AP? ¿Vale el doble si o no? ¿De quién? De su ángulo inscrito. Lo mismo pasa con el tetita que también es un ángulo inscrito. Por lo tanto, este arquito de acá, ¿cuánto debería valer? Dos veces tetita. ¿Listo? Entonces, ¿qué más? Mira, en este caso, a este de acá le voy a poner M y a este de acá le voy a poner N si o no. ¿Pero qué notamos? Notamos que este M funciona como ángulo inscrito, por eso el arco AN vale el doble, o sea, dos M. Y como vemos que el N viene a ser un ángulo semi-inscrito, el arco BM vale el doble, dos N. O sea, que al final, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que encontremos dos M más dos N. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué más vamos a ver por acá? Ya, pues fácil, P, profe. A mí me están diciendo por acá, a ver, lo voy a bajar un poquito, en la cual me están mencionando el arco AP, que vale dos alfa, más quien, más el arco BQ, que viene a ser dos tetas, ¿sí o no? Que es igual a cuánto, a doscientos sesenta. Pero si por acá le sacas la mitad, ¿qué me quedaría? Que alfa, más teta, ¿cuánto vale? Ciento treinta, ¿no? Lo puedes dejar así. O si no, lo trabajas de esa manera, depende de ti, ¿no? Pero bueno. Ahora, yo me voy a fijar en este cuadrilátero de acá. ¿Y qué notas? Que la suma de dos ángulos internos viene a ser igual a la suma de dos ángulos externos. O sea, que estamos diciendo que M más N es igual a quién? Alfa más teta, ¿sí o no? ¿Verdad? Ya está. ¿Pero cuánto vale alfa más teta? Vale ciento treinta. ¿Listo? ¿Pero qué a mí me están pidiendo? Me están pidiendo el doble de M más el doble de N. Ah, ya. Entonces, a todo lo multiplico por dos. ¿Qué me queda? Que dos M más dos N es igual a qué cosa? A doscientos sesenta. Y es justamente lo que me están pidiendo ayer. Por eso la respuesta del problema número siete viene a ser avioncito.